Jere, ahora te haces el amigo de Coscu, pero antes, antes, antes que gordo, te redescansó Coscu, ese virgen moño no puede descansar a nadie, es más, no tiene idea en el quilombo que se metió, shit, hey, estuve bien ahí, hey, estuve bien ahí, virgen moño, boludo, vean que alguien se viene a meter, boludo, con el rey de la cota se viene a meter, conmigo se viene a meter, no, está loco, boludo, se va a comer terrible a cotazo, boludo, no me cabe.